PRODUCCIONES PEGASO Bienvenidos, buenas tardes, Salón FMI Vamos a bailar una cumbia sabrosa, sabrosa, sabrosa Así como todas las chicas guapas Damos y caballeros, bienvenidos a la música de la calidad estéreo Dale bonito Vamos a mandar saludos especiales a PRODUCCIONES PEGASO Y a Rosa Colbaña, gracias Sonido Albanero, que hace al Grupo Organización Gardagena Para RELAX 104.5 FM, sí señor Toda mi gente de la Ramos Villán Sonido Chihuaray La Gaita de Nelly Siempre apoyando la calidad estéreo Siempre ¡Alla! ¡Aaah! 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 Dale bonito Esta tarde Dice Ya está con nosotros la familia Ciguaray ¡Aaah! 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 Vamos a ligar este tema sabroso a Cris y su novia ¡Aaah! ¡Aaah! Para mi compadre Hugo Piña Ya nos acompaña la transmisión, gracias ¡Dale bonito! Ya está con nosotros la familia Morales Toda mi gente de Tlágua ¡Adele! ¡Sabroso! ¡Sabroso! Ya está con nosotros y van el Terrible Morales, la gente de Tlágua Ándale, qué bonito Casa con nosotros, recuerdos cumbiameros ¡Hueva! ¡Dale, bonito! Ahí está mi compadre, sonido galaxia Radio Tepito, online ¡Ahí va! ¡Dale, bonito! Ándale con sabor Primera llamada, ¿eh? Segunda y tercera ¡Dale, bonito! Ahí viene la premiación ya ¡Sí, señor! ¡Ahí va! Calidad auditiva al batre ¡Dale, bonito! ¡Adiós! ¡Adiós!